Ahora música, al 444 ¿Cómo puede ser que siendo una casa tan grande no me puede cambiar de ningún lado? Ah, tiene que cambiar casa Mi madre, Nicolás, eh, no lo vio al señor Parca Eh, a... ¿a quién? Al señor Parca Eh, no, me diga que le quiera avisar que el angelito de la fuente no quiere escupir agüita porque la verdad, eso es una pavada Lo estoy buscando porque el detenido está pidiendo por sus derechos Ah, por favor, que Víctor se calle y que agradezca que no tenemos picantes piedras a la luz de la luna, eh Nadie le pidió sus opiniones, Zampano Dígame simplemente lo que le pregunté ¿Al señor embajador lo vio o lo vio? Sí, lo vi, estaba... Se fue a la bóveda Estaba subiendo recién Si lo corre capaz que lo pesca Suerte, 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 vamos, vamos, vamos Nicolás Chau, ¿qué? ¿qué pasó, Chau? Eh, sí, me estaba metiéndola, ah, como va a tomar camisas que se me... a veces se me... ¿Qué te pasa? No, no me pasó nada Contá, me chau, sí, te enseño No te voy a contar algo, si ni siquiera tengo confianza, si fuera ni ni todavía Nicolás El señor Parker no estaba en la bóveda, está todo apagado y con las claras no se activadas No me puedo creer, ah, ya está, no, ya me di cuenta Entonces cuando subió en realidad se iba a su cuarto a poner pijamita, capaz que lo cancha, corra, 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 corra Sí, 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 sí No me puedo creer No puedo creer Al final, no me puedo cambiar nunca Me dijiste una cosa y después cuando apareció tu papá me dijiste otra ¿Qué pasa? ¿Le tenés miedo o qué? No, pará, tranquila, no es que le tenga miedo Estoy de acuerdo con él, es una persona que tiene mucha sabiduría, él tiene lógica, hay que ser más paciente Lo único que sé es que vos prometiste ayudarme con lo de mi hermano Y ahora te das vuelta, a jugar No, 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 estoy tratando de ayudar Pero simplemente creo que hay otros caminos, hay otros tiempos, hay... Hay gente que no es confiable, Martín ¿Qué estás hablando de mí? No sé Sí, Martín ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tony me trató como que nunca había existido en su vida, nunca, no sé, estoy mal Tranquila, tranquila, tranquila ¿Qué quieren que puedas hacer, no sé? Ahora, calmate Yo te prometo que voy a hablar con él, ¿está bien? Contidá, ahora me contás todo, ¿sí? ¡Ay, Dios mío! ¡Disco, ministro de Apple! Chicos, eh... No, 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 subí, me tiró, sí, subí ¿Qué estaban haciendo? Yo estoy ensayando a un paja donde el señor Taís Oh, sí, y yo hace mil horas que le estoy esperando a que le salga Bueno, es difícil, llámano a salir ¿Y vos a qué viniste, tío, que vendrá con Damián? Me voy a comprar con mi mal, porque me pongo un lugar para cambiarme Me pregunto a Damián para comer ¿Quién es Damián? Un compañerito mío de la primaria, que hace un poco que no voy a Ah, bueno, ojo con este compañerito viejo Damián, porque bueno, hay que tener que ver a mi papá A tu papá lo verá todo el tiempo y casi que lo vea me agarra dolor de mano, ¿eh? ¡Pum! ¡Qué pedido! ¿Qué haces acá? Eh, estaba con los chicos procediendo a su tata, pero bueno, ya que lo veo que está a ustedes y lo dejó por la mano, permiso ¿No deberían estar durmiendo ustedes? Sí, yo me quiero ir a dormir, pero el chavo me está mostrando un paja que le mostró Taís Taís Sí, sí, taís, mi amigo de grande ¿A usted cae bien, pa? No sé, hijito, no la conocemos demasiado Bueno, basta el charlo, vamos a dormir, que se está bien Bueno ¿Qué haces tu camióncito, ¿no? Lo traje a eso de los juguetes, pues muy viejo Te fue el primer regalo que yo te hice cuando llegaste a nuestra casa, a nuestra familia Este juguetes tenía su propia historia, como vos ¿Cómo está la línea, no? ¿Te habrá pasado algo? No, vos viste que ella es muy despistada, tal vez le tomó otra línea del colectivo, lo siento Mirá, más vale que no nos deje plantados después de todo lo que dice para encontrar a la miancito Porque si no, mirá, me va a escuchar Recién lo conocí a Nicolás, al primo, no sabía que tenía más Ah, sí, tiene un prínjón, es un aparato, ¿viste? Ah, no sé nada Sí, me parecen iguales Los mismos ojos, la misma mirada, ¿no? ¿Te parece? ¿Te parece? No, 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 no No vas a comparar, ¿no? Para mí son totalmente distinto No vas a comparar el porte, la elegancia de Nicolás con Nini, qué bueno Quiero decir que el Nino tiene porte, ahora que el Nino es el hermano Ay, como la defendiste, ¿eh? Vos también está defendiendo al pidadito del primo Bueno, cambiemos de tema, cambiemos de tema, no tono de tu vida, Damián Sí, mejor, cambiemos de tema, cambiemos de tema, porque si no, mirá Perdón, perdón ¿Alguien vio al show? ¿Al show? ¿Para qué la está buscando? Porque quiero hablar con vos No, no, primero vas a hablar conmigo No, Martín, déjame hablar conmigo Te dije que vas a hablar conmigo Pero, ¿qué querés? ¡Esto es que! ¡Esto es que! ¡Esto es que! ¡Esto es que! Hola ¿Qué haces acá? ¿Qué? ¿Qué haces acá? Está cambiando, porque como usted me transformó la casa de los caseros en una cárcel para Víctor Y yo tengo que salir con un... ese novio mío, mi primer novio, que me di un beso con lengua en la boca, también, así en quinto grado Sí, bueno, ahorra lo que haces Y le conté, bueno ¿En mi despacho te cambiaste? Sí, por eso, porque... porque no tenía otro lugar Bueno, está bien, no me di un beso ¿Qué le pasa? No, estoy cansado, abatido, con miedo, nervioso, eso, ¿qué pasa? ¿Por lo de Cici y Selena? ¿Por lo de...? Por lo de mi hija, por lo de Víctor y por lo de Chama, también ¿Qué pasó con Chama? Pasó que esta chica, Thaís, resulta ser una hermana de sangre de mi hijo ¿En serio? Ay, pero eso es una muy buena noticia, una hermana verdadera de su antigua familia Entonces podemos estar un montón y vamos a estar todos juntos, es re lindo esto No, no es lindo porque me da pánico que se lo quieran llevar como paso con mi hija Cecilia Y todo lo que costó tanto, más tú dices, derrumbe, de repente No, no, no se preocupe, no piensen eso, no piensen eso porque esto no va a pasar Papá, tenés que echarle a un día de la embajada Acá encerrado injustamente, no aguanto más, Riccardi ¿Tero secuestró a este tipo, sí o no? No, no No, secuestrar no es la palabra No, esa manía que tienen de exagerar todo, etiquetar las cosas No, yo lo... yo lo entretuve, lo llevé a dar una vuelta mientras transcurría el juicio de mi hermana, nada más Entonces las pruebas las pueden conseguir Por lo mejor las tienen, aunque no se las haya mostrado No las tienen, intentaron sacarme la confesión de la manera más ridícula con el perfume que usaba, por Dios, eran unos payasos No, este arresto es ilegal, sacame de acá, Riccardi Parker como embajador tiene ciertas atribuciones que le permiten... Conozco la ley, la conozco, ¿eh? Y este arresto es ilegal, si tuviera pruebas se hubieran usado Quiero que todo el peso de la ley caigan sobre él Tal vez, tal vez voy a trabajar en eso Y roguemos que de verdad no tengamos pruebas Riccardi, no te pensí que se, que si mi mamá te eligió para su juicio Porque estuviste el chanquillo mucho peor gente Alguien, por favor, eh Entre nosotros, no Y te pido un favor Cuando salgas, me dejas este sobre en el buzón de entrada de la majada, ¿puede ser? Sí, sí, claro Muchas gracias Chico, ¿saben algo de Nini? ¿Qué pasa que no viene? Ay, perdón, perdón, acá estoy, ya viene Qué bueno, lo voy a escuchar, perdón, perdón, acá estoy de vuelta en vivo y en directo ¿Cómo? ¿Cómo en vivo y en directo? ¿Te lo escuchaste así en sueños? ¿Soñaste con ella todos tus años? Qué bueno, algo así, no sé, soñé, fantasíé ¿Y qué pasó, Nini, que tardaste tanto? Ay, que no encontré un lugar para cambiarme Que no, que no, que no Que no encontré más que poner para cambiarme Porque estaba entre esta y una toda verde igual, pero toda verde No, ni mina, más ni mina Está hermosa, también Te traigo un regalo ¿En serio? Ay, no te lo habrás molestado Bueno, más que un regalo es una devolución No te puedo creer, mi cartuchera de quinto grado Ay, que la paríamos de estar cambiando Yo me quedé con la de ella y ella se quedó con la mía Ay, no, no Ay, dime, que la guardaste todos hasta estos años Pero qué romántico Ay, muy genial Hombre, es así no queda, de ella no queda, Nini No queda ¿Qué tengo, tu cartuchera? ¿Por qué estás todo bien? ¡Y no te haces cenas! ¡Es el hombre perfecto! Te digo, con razón lo tenías primero en tu lista de candidatos. ¿Estás diciendo? ¡Carmen! ¡No seas muchona! ¿Qué? ¡Ah, la lista! Sí, no. ¡No todas hacemos listas! Igual no es un secreto, ¿no? ¡Ninguno dice! ¡Ninguno dice! ¡En todo caso la dice! ¿Mi plato? ¿Tu plato? ¡Ah, volviste! No, pensé que te habías ido. Pensé que sacan de boda mi plato. ¡Dije, voy al baño! ¡Ya volví! ¡Ya voy al baño, lo siento! ¡Viviqui, viviqui! ¡La que usted es tuya! ¡Viviqui! 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 ¿Pintado? ¿Cómo le vas a pegar a tu amigo, Martín? Yo se lo avisé. Se lo avisé. Le dije que si seguían lastimando mi hermana, las cosas iban a terminar así. Se lo avisé. Él lo sabía. ¿Qué es eso para juzgar? ¿O no te mirás un poco al espejo? Bueno, puede ser. Puede ser, puede ser que esté borrado, que no sepa qué hacer, que se me están yendo todas las manos y que me descargué con él. Puede ser, pero lo que él hizo igual está mal. Está mal. Hizo lo que pudo. Y yo no puedo más. ¿Entendés que no puedo más? ¿Puedo llorar en algo? No. No te vayas. No me digas así. Por favor, no te vayas.